Ayer Candelier subió un video, yo le voy a decir una cosa, a todo el mundo incluyendo a los jueces y a los fiscales les retiraron parte de la seguridad porque son 20 mil policías que se necesitan y no pueden coger de los 35 que hay, 20 mil y deja la calle vacía, eso es entendible y pasa siempre pero, ¿qué es lo correcto en estos casos? usted llama al jefe, mire, restituyame a mí, ah pero un videíto, pendejo, como que usted es el líder, un gran líder ¿qué es esto, hombre? buscando cámara, ¿para qué? ¿para qué? llame y si no se lo da, entonces suba el video pero de una vez digo un videíto, hablando, un discurso, una arenga ahí, fofa, no, hombre, así no